No por nada, tenemos una gran responsabilidad y primero Dios vamos a llevar a ser, vamos a hacer bien espacios en Italia. Si, no, creo que estamos amando un gran grupo, lo cual nos tiene muy contentos a todos y creo que va a ser básico para lograr los objetivos de hoy. Un ambiente espectacular, gracias a Dios, estamos todos sobre el mismo objetivo, estamos muy bien y estamos muy contentos de estar juntos acá. Es un reto muy bonito, hay que ver las cosas siempre positivas, es un reto bravo, es un reto complicado, pero estamos preparados, tenemos un gran grupo y primero Dios vamos a salir adelante sobre esas cosas. Y claro, venimos a hacer una pretemporada muy buena, yo creo que siempre la pretemporada es la base de todo torneo, hicimos una buena pretemporada y estamos tranquilos, no vamos a ver cómo nos ven los amigos, pero sobre todo vamos a encarar en el punto óptimo el torneo. El trabajo no necesita siempre ser de playa, yo creo que trabajamos todos los aspectos, los trabajamos de una manera muy buena, todo el grupo metió desde el primer día hasta ahora y nos faltan un par días para terminar esa etapa y vamos a seguir trabajando igual. El profe de los juegos nos pide ciertos movimientos, pero más que nada nos pide mucha entrega, nos pide mucho compromiso y nos pide siempre estar a la orden del equipo. Pues yo creo que los partidos a mí se los no, y soltar un poco lo que ha sido el físico de la pretemporada, pero después de eso yo creo que el equipo va a llegar en el punto óptimo al torneo que es lo que todos estaban esperando.